La mesa directiva de la Asamblea de Antioquia acató el fallo del Tribunal Administrativo que declaró nula su elección. El diputado Julián Bedoya, quien presidía la mesa, aseguró que apelará el fallo ante el Consejo de Estado. Luego de cuatro meses de haberse posesionado como presidente de la Asamblea, Julián Bedoya devolvió ese cargo a Héctor Jaime Garro. La decisión fue tomada luego de que el tribunal considerara que tanto su elección, como la de Ricardo López Valencia en la vicepresidencia y Rubén Darío Naranjo como vicepresidente segundo, se hizo de manera irregular. Aunque este fallo del 22 de junio no está en firme, no está ejecutoreado, porque hasta el momento nos precede el recurso de apelación, nosotros vamos a ser respetuosos. De esta manera regresaron a la presidencia Héctor Jaime Garro, Edinson de Jesús Muñoz a la vicepresidencia y Jorge Iván Montoya como vicepresidente segundo. Invitamos a los diputados que hicieron parte de esa elección del 2 de enero para que asuman las dignidades que les corresponden en la mesa directiva de esta corporación. El diputado aseguró que sin embargo apelará la decisión ante el Consejo de Estado, ente que tiene un plazo de seis meses para responder a la demanda. El mundo punto com.